Hoy vamos a aprender a hacer aberraciones cromáticas dentro de Blender. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial que me habéis pedido en el canal para que veáis que os he hecho cuenta. Y creo que me lo ha pedido hoy mismo, no sé si hoy o me lo pidió ayer, ahora lo vamos a comprobar. Un creador del canal, donde me pedía que hiciéramos aberraciones cromáticas dentro de Blender. Vamos a ver aquí su... Exactamente hace 18 horas. Dice aquí, gran vídeo crack y es para ver si podías hacer un vídeo sobre cómo poner una aberración cromática en los renders. Nos lo deja Kaide6, Kaide6 o que si yo ya los nombres... Ustedes sabéis quiénes sois y aquí estás, aquí el compañero que me ha dejado el comentario. Y vamos a hacerlo en Blender porque me parecía bastante interesante. Se trata de un efecto que ya habéis visto al principio, os lo dejaré ahora aquí para que veáis el resultado. Se trata de este efecto de aberración cromática que hacen las lentes de las cámaras, sobre todo antiguamente. Y ahora se utiliza para generar un poco un tono de retro en las tomas. O generar este efecto tan interesante dentro de los diseños, tanto en animación como en cine. Se utiliza mucho y es muy interesante. Antiguamente era un problema porque se necesitaba de unas lentes preparadas para tal efecto. Antes de nada, antes de seguir, os animo a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo también el código QR por aquí para que, si podéis ayudarme en el canal con alguna pequeña propina, como se dice, que invitéis a algún café. Un saludo a Alejandro Montesinos que me ha dejado una pequeña ayudita. Y un abrazo para ti, Alejandro, por ayudar aquí al canal y hacer tu pequeña aportación. Podéis dejar lo que queráis y para mí será gran ayuda para seguir creando aquí en el canal. También os invito a que me dejéis los trabajitos al correo que os dejo porque estoy preparando un futuro vídeo, no tutorial, un futuro vídeo con los trabajos de vosotros, los creadores. Bueno, dicho esto, continuamos con el tutorial de hoy. Bien, para quien no sepa qué es lo que es el tema de la aberración cromática, se trata... Vamos a la Wikipedia, si os parece, aquí, aberración cromática y dice que en óptica la aberración cromática es un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de una lente para enfocar todos los colores en un único punto de convergencia. Para explicarlo un poquitín mejor, nos vamos a este pequeño gráfico que nos deja también aquí la Wikipedia, donde vemos una lente con aberración cromática, perdón, y esto es una lente ya corregida, una lente APO, llamada APO de apocromáticas, para que me entendáis. Es un tipo de lente, este ya con una corrección y sobre esto ahora os lo comento una pequeña historia que me sucedió a mí ya en su día hace algunos años. Tenemos aquí esta lente donde no tiene esa corrección, una lente, digamos, de las más antiguas, donde tiene estos problemas, algunas lupas que podéis encontrar en el mercado, hace también este efecto. Aquí le llega la luz, digamos, la imagen y nos genera, no en un único punto, sino en puntos diferentes de la escena, diferentes colores. Con lo cual, algunos colores están desplazados, sobre todo por los bordes, suele pasar, en el tema fotográfico sobre todo, suele pasar, me pido un poco que en el cine, supongo que exactamente igual, pues eso, suele pasar que los colores están un poco desplazados y no quedan todos en el mismo punto y las lentes que vienen ya corregidas, pues los colores vienen ya más centrados y este efecto desaparece. En mi caso, yo recuerdo que hace ya unos 10 años, que es quizá un poco más, me compré un teleobjetivo y había, en entonces, había dos modelos, uno era normal y otro era apocromático, venía con este efecto ya reparado, digamos, venía ya solucionado. Entonces, había una diferencia de precio abismal, estamos hablando de que el normal, era un teleobjetivo, el normal estaba sobre unos 900 euros y el este con la corrección se iba a unos 1500, aproximadamente unos 500 euros de diferencia. Entonces, me decidí por el Apo, pero lo busqué de segunda mano porque era una locura pillar lo nuevo y todavía me dura, es un pedazo de objetivo, seguramente me dure muchísimos años más porque la verdad es que es una maravilla. Sobre todo en el tema de los teleobjetivos, es importante que tengan este tipo de corrección. Bueno, pues dicho esto, esta pequeña introducción nos vamos a Blender y tengo aquí esta escena que ya habréis visto ya con el acabado final, sin este efecto de lente apocromática, aquí va un poquito lento, vamos a unos 18 frames por segundo en la previsualización porque ya esto le cuesta bastante ya a mi equipo. Y tengo esta escena que hice hace algún tiempo, creo que nunca llegué a compartir, creo que nunca la llegué a compartir, no estoy seguro. Bueno, pues esta escena me venía perfecto para compartirla con vosotros aquí y probar este efecto que vamos a ver ahora cómo se hace en Blender. Vamos a buscar una toma, por ejemplo esta de aquí ya, esta puede valer, donde tenemos este furgón retrofuturista, por llamarlo de alguna forma. Y vamos a renderizarlo, hay que decir que estamos en el motor gráfico Eevee, aquí lo vemos aquí a la derecha, en Render Engine, estamos trabajando en Eevee y tengo puesto una calidad de render de 100, normalmente vienen 64 si no me equivoco, pues le he puesto 100 para que tenga un poquito más de calidad de renderizado. No le he querido meter más ni a la sombra ni nada, vemos que las sombras están aquí un poquito regular, pero bueno, no he querido meterle más, así lo vamos a dejar, aunque aquí podríamos probar. Ahí está, ahí vemos el tema de las sombras, cómo quedan un poquito mejor. Este, perdón, este estaba 512, ahí va, listo. Ahora vemos las sombras que ya piden ese escalón, lo podemos cambiar aquí en Shadow y aquí en Cascade, pues le podemos... que bueno, la pronunciación mía es buena, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí, le ponemos a lo que vuestro equipo soporte, si vemos aquí en 2048, que prácticamente está bastante bien, pero aquí se nota un poquitín, podemos sacar aquí en 4096. Bueno, pues dicho esto y ya no me enreo más, vamos, porque siempre me enreo más que la pata de un romano, no voy a tener que hacer camisetas con... me enreo más que la pata de un romano. Pues dicho esto, vamos aquí al... bueno, ya tenemos renderizada la escena, no, aún no, porque no, porque estaba explicando un poco cómo iba el tema. Lo vamos a hacer en Sampling, lo vamos a poner 100, y he activado un Ambient Occlusion dentro de Eevee, el Bloom, que es este efecto que estuvimos viendo el otro día en Cycles, cómo se activaba, un Screen Space Reflection, muy importante para que tenga ese acabado tan pro, y he activado también el Motion Blur, para que genere este efecto de movimiento. El Motion Blur es muy fácil de activar en Eevee, simplemente activando aquí, y tenemos algunas pequeñas configuraciones para ir probando. Ahora veréis que cuando rendericemos, pues se verá ese efecto de movimiento. Me va a tardar un poquitín, la verdad, porque aunque sea una escena low poly, todos estos efectos, pues ya hace que el equipo le cueste un poquito. ¿Veis el efecto Motion Blur? Que hace que el fondo, que se ve en movimiento, pues tenga este efecto tan interesante en nuestro proyecto. Bueno, pues ya tenemos esta escena renderizada, que es la que nos va a servir de base para ir probando. La voy a minimizar, y nos vamos al Composing aquí, en esta pestañita de aquí arriba. Si nos aparece esto, le dais a Use Node, y si por lo que sea le dais a Use Node, ni no os aparece, pues le damos a Shift A, y aquí podemos escribir, pues esto, Render Layer, aquí le vamos a escribir, Render Layer, y podéis sacar este, y lo mismo con Composite, y lo unís, imagen con imagen, por si no os aparece, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí Render Layer y el Composite. Vamos a darle a Shift A, y vamos a sacar un View, Viewer, aquí, para poder ver la escena de fondo, para tener una pequeña referencia de lo que estamos haciendo. Vale, pues ahí tenemos ya la escena de fondo. Me voy a poner esto un poquito más grande para que lo veamos bien. Y ahora es tan fácil como darle a Shift A, y vamos a la opción de Distorsiones. Sí, Distorsión, y vamos a Distorsiones de Lentes, aquí, Distorsion, y la ponemos aquí. Aunque lo podríamos poner los dos, pero vamos a ponerlo aquí para que dentro del renderizado nos lo lleve a este efecto de lente, y de este efecto de lente al Viewer, para que lo podamos ver. También vamos a quitar este punto de aquí, y vamos a decirle lo mismo, Renderizado, viene de Renderizado, pasa al efecto de Distorsión, y de este efecto de Distorsión a nuestro render final, ¿bien? Esto es para que lo que modifiquemos aquí vaya a nuestro render final, al Composite. Bien, bueno, pues es tan fácil como irnos a la opción de Distorsión, y ponerle 0,1, 0,2 aproximadamente, para que veamos el efecto este que genera. Vamos a poner 0,2, y vemos aquí el efecto de la lente. Si habéis jugado alguna vez con una lupa, algunas lupas, lo podéis probar. Cuando vais acercando y alejando, veréis que la imagen va generando, en nuestro ojo, va generando este efecto, y es muy, muy parecido. Hay algunas lupas, es cierto que, dependiendo de su forma, en la que están hechas, pues no es igual y es diferente el resultado. Pero si vemos aquí el efecto, fijaos cómo nos ha generado esta aberración cromática, y además una distorsión de lente muy interesante. Si solo queremos utilizar esa distorsión de color, esa distorsión cromática, podemos hacer una pequeña modificación, que es activar el proyector, aquí, y veremos que solo se va a quedar la aberración cromática, pero es tan sutil que no se nota. Para eso deberíamos ir a Dispersion y ponerle 1. Y veremos ahora cómo aquí, en el render final, vemos que se crea este efecto, esta distorsión, esta aberración cromática dentro de Blender. A mí personalmente me gusta, pero voy a dejar la otra opción. La otra opción sería, la que estamos hablando, de dejarlo en 0,2, y vemos lo que ocurre cuando le ponemos 0,2, pero desactivamos el proyector. Vemos aquí que nuestra escena, por ejemplo aquí, igual que aquí, queda esto que tiene un espacio, y hay aquí un espacio hasta aquí. Digamos que tenemos centrada la toma, pero al desactivar el proyector, la escena, veis, digamos el render final ya ha cambiado. Hay como un pequeño zoom de la distorsión de la lente, y hace que nuestra escena varíe. Quizás esto no os interese porque estropee mucho la escena. Entonces es interesante ir probando estas cosas mientras se va haciendo la animación, para que al final, si vais a hacer este efecto, pues no se quede nada fuera de campo, y no se quede nada fuera de la toma. Y es tan fácil como esto que os he dicho. Ya simplemente quedaría renderizar la escena, y veremos el resultado de nuestra toma, con este efecto de distorsión, desde nuestra aberración cromática dentro de Blender. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Ha sido un tutorial muy facilito. Vamos a ver la escena ya renderizada totalmente. Queda fantástica. Hay que decir que esto tarda un poquitín, por mucho que sea Eevee, suele tardar un poquitín en hacer esto en vuestros equipos, dependiendo también del equipo que tendráis, por supuesto. Pero aún así va a tardar más, por supuesto, cuanto más efectos le añadáis a Blender. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Os animo a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo de nuevo el código QR para que me ayudéis a crecer, a aportar un poquito más al canal. Me podéis invitar a un café, a una tarjeta gráfica nueva, por si queréis que esto tarde menos tiempo y pueda renderizar más rápido y hacer más vídeos. Hay muy buenas gráficas nuevas, así que podéis ingresarme ahí lo que queráis y me serviría de mucha ayuda. Me vale con cualquier cosita, con cualquier detallito para así, bueno, también nombraros en el próximo vídeo y daros las gracias por todo esto. Lo dicho, muchas gracias a todos por seguir aquí en el canal, por apoyarme tanto, por los comentarios que me dejáis. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.